Música Los seres vivos habitan todo y cada uno de los rincones de nuestro planeta Desde zonas más pobladas de las grandes ciudades hasta los rincones más remotos y casi desconocidos Conocer la cantidad de especies que habitan la Tierra resulta una tarea imposible Por lo que únicamente existe aproximación Los científicos afirman que desde que emergió el planeta Cerca de 500 millones de especies diferentes lo han poblado Y que desde entonces todas except un 1% se han ido extinguiendo En la actualidad existen alrededor de 5 millones de especies La gran mayoría siguen siendo desconocidas para los humanos Se tienen identificadas un 1,25 millones de especies Principalmente insectos, microorganismos y animales marinos Los científicos creen que pese a que conocemos dos terceras partes de las criaturas terrestres El 99% de los animales que habitan el fondo del mar Continúa siendo un misterio por descubrir Esta enorme biodiversidad explica que podemos encontrar en la Tierra animales de todo tipo Y solo unos pocos son conocidos A pesar de que todos son únicos y forman parte de una riqueza natural Algunos de los animales nos producen más extrañez que otros Tales como la amprea Se parece a las águilas pero no tiene nada que ver con ellas Este animal prehistórico tiene un cuerpo gelatinoso No tiene escamas y es muy resbaladizo Lo que más llama la atención es su boca circular Llena de impresionantes dientes con la que se sujeta a todo lo que encuentra Así es 92 La lamprea es también un manjar muy apreciado en los pueblos de España El pez que devora madera Vive en el Amazonas Utilizan sus dientes para rascar la materia orgánica de la superficie de la madera hundida Por ser nueva especie todavía no tiene nombre Y figura entre la docena de especies de panaque Conocidas que digieren madera En esta imagen el científico de conservación de la naturaleza Paulo Petri sostiene el raro espécimen Murciélago Yoda Se trata de una especie endémica de papúa Nueva guinea que mide alrededor de 40 centímetros Aunque al abrir sus alas puede llegar hasta 1.5 metros Es conocido como murciélago Yoda Por su parecido con el personaje de Yoda De la guerra de las galácticas No fue descubierto hasta 2009 Gracias a una petición de científicos Gato esfinge Es una raza de gato cuya característica más llamativa Es la aparente influencia de pelaje Los gatos aparentemente calvos o sin pelaje Han aparecido de modo natural a lo largo de la historia Las modificaciones en el pelaje son generalmente producto de las mutaciones Son sociables y afectuosos Y se caracterizan por ser muy dependientes de sus dueños Pez mancha Esta es una de las más raras especies descubiertas y desconocidas Se sabe que vive en aguas muy profundas Lo cual hace su localización extremadamente difícil Su hábitat natural corresponde a las aguas Nueva Zelanda Y el este de Australia Su carne es principalmente una masa gelatinosa Con una densidad un poco menor que el que del agua Lo que les permite flotar por encima del fondo marino Sin gastar energía de manera excesiva Topo de nariz estrellado Es una especie perteneciente al suborde soricomorfo de mamífero Que se puede encontrar en el continente norteamericano Especialmente en la costa noreste de Estados Unidos Los adultos llegan a medir entre 15 a 20 centímetros de longitud Pesan 56 gramos y poseen 44 dientes El carácter que distingue esta especie Es la presencia de 22 centáculos rosados Móviles flexibles al final del hocico Las prolongaciones poseen una gran sensibilidad Al tanto en la oscuridad como fuera de ella Y son fundamentales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos Hasta aquí la lista de los animales más raros del mundo Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte Adiós